Hemos visto varios tipos de aviones en nuestros episodios, pero ¿conoces el avión que se desliza sobre las olas? Vamos a descubrirlo. Antes de empezar, por favor sigue y dale me gusta nuestra página. Publicamos videos todos los días. Es el Airfish 8, desarrollado por Widgetworks, Singapur. La longitud total del avión es de 17.2 metros y su altura es de 3.5 metros. El avión tiene una cabina de 4 metros de largo y 1.4 metros de ancho y una envergadura de 15 metros. El avión tiene dos motores V8 LS3 de General Motors, cada uno de los cuales produce 500 caballos de fuerza. Utiliza combustible de gasolina y consume 70 litros por hora en condiciones normales. La capacidad de carga útil del Airfish 8 es de 1.000 kilogramos. Tiene una capacidad de equipaje de 160 kilogramos y la capacidad de asientos es de dos tripulantes y de 6 a 8 pasajeros. El peso máximo de despegue del Airfish 8 es de 5.550 kilogramos con 200 kilogramos de combustible. La distancia de despegue necesaria para el Airfish 8 es de 500 metros y de 300 a 500 metros para el aterrizaje. El Airfish 8 tiene una autonomía de 555 kilómetros y su velocidad máxima es de 196.31 kilómetros por hora y de crucero de 148 kilómetros por hora. La altura de operación del Airfish 8 es de hasta 7 metros sobre el nivel del mar y tiene un bajo calado de 0.55 metros. Está diseñado para despegar y aterrizar en el agua y se utiliza para el transporte logístico, turismo y las operaciones de patrulla marítima. El radio de giro del Airfish 8 es de 160 metros en modo de efecto de suelo y de 100 metros en modo de desplazamiento. El Airfish 8 está fabricado con fibra de carbono reforzada y plástico o compuesto sándwich. ¿Quieres volar en este avión? Comenta abajo. Manténgase conectado para estar al día.